Porque ahora en chicos No necesariamente Tienen que hacer Lo que está establecido En el pizarrón, por ejemplo Nosotros siempre decimos Que terminan jugando Los que son más autónomos No tanto Los Los obedientes El tema últimamente Es que hay Que hasta Los pibes obedecen para no Para no contradecir Para no Perder el O el lugar O el abrazo Del entrenador Cuando son chicos Entonces la autonomía para mí Es fundamental Fundamental en el fútbol Y en la vida misma Pero en este caso Que estamos hablando De fútbol Esos chicos Que consiguen Darse cuenta Decidir Arriesgarse A equivocar Arriesgarse Y ahí está la mano De nosotros Que somos los adultos En no condenar Tanto el error Va a pasar Son chicos Va a pasar Se van a equivocar Y de esa equivocación Probablemente aprendan Algunos que no Pero no solo en el fútbol Hay algunos que se equivocan A los 60 Se siguen equivocando Nos pasa Y de esa equivocación No solo en el fútbol 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 No solo en el fútbol